Muy buenos días familia de la fe, te saludo en este viernes y en este viernes quiero platicarte como te había mencionado el día de ayer acerca de las similitudes que hay entre el sacerdocio del antiguo testamento, el sacerdocio levítico y el nuevo sacerdote que es Jesucristo y vamos a hablar de las similitudes, tres de ellas y la primera de ellas, todas basadas en el libro de Hebreos, se encuentra en Hebreos 2.17 y es que el sumo sacerdote tenía que ser incluido Jesucristo completamente humano. ¿Por qué tenía que ser completamente humano? Porque estaba representando a los humanos pecadores. El sumo sacerdote ofrecía un holocausto y luego entraba la presencia de Dios al lugar santísimo pidiendo a favor, misericordia delante de Dios, pidiendo a favor de aquellos sus hermanos y es por eso que en el libro de Hebreos dice que Jesucristo se hizo nuestro hermano y siendo nuestro hermano mayor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esto es algo que en el libro de Ruth se comprende mejor con respecto al Redentor. El Redentor, cuando hay un familiar cercano que te puede rescatar de la deuda en la que te encontrabas. Así como Ruth y bueno su suegra que era Noemí que lo habían perdido todo y entonces Ruth encuentra a Vos que es el familiar más cercano o uno de los más cercanos que podía redimir, o sea que podía regresarles lo que habían perdido. Y entonces al momento de que se caza Vos con Ruth le devuelve la tierra, le devuelve su heredad que como familia, como pueblo de Israel tenían derecho a tierra. La habían perdido pero la rescatan a través de Vos. Bueno, esta es una sombra y figura de Jesucristo. Satanás nos había venido y robado lo que era nuestro. Sin embargo, Jesucristo viene y es el Redentor. Nos devuelve aquello que habíamos perdido. Esa es una de las similitudes. La siguiente, bueno te la leo, Hebreos 2.17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Nos damos cuenta? Expiar significa perdonar. Él tenía, el sumo sacerdote tenía que ser semejante en todo a sus hermanos. La siguiente similitud es que todos somos sacerdote, incluido Jesús, es designado por Dios. O sea, no se nombra a sí mismo. Y esto lo habla en Hebreos 5, versículos 1, 5 y 6. Porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Nos damos cuenta, ofrendas y sacrificios a favor del pueblo. Verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, o sea, el Dios Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la última similitud es que todo sumo sacerdote, incluido Jesús, tiene que ofrecer un sacrificio. O sea, tenía que primero ofrecer un sacrificio por él mismo. Y en Hebreos 8, 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y el sacrificio que Jesús hace es el mismo. El mismo se hace un holocausto vivo, un sacrificio vivo y se deja crucificar. Estas son las similitudes entre el sacerdocio levítico, el sacerdocio del Antiguo Testamento y Jesucristo. El día de mañana te quiero hablar de las diferencias y sobre todo del sacerdocio de la orden de Melquisedec. Deseo que tengas un excelente viernes, que estos devocionales te estén dando una mejor panorámica, un mejor entendimiento del significado de la crucifixión y sobre todo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Te espero el día de mañana.